¡Madrina! 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 ¡El cuarto mascar! ¡A propio no lo sepas! ¡Milionera! ¡Milioneta! ¡Mureneta! ¡Mureneta! ¡Sanía al fútbol! ¡Ya se la piensa quien fue al capítulo! ¡Patuné! ¡No! ¡Para no! ¡No! ¡No es más fácil! ¡A no es más fácil! ¡¡Vamos a más un plato! ¡Un pezón! ¡No va a ser! ¡Fal que no! ¡No va a ser! ¡O al ser el energía! ¡Debería que empezaré! ¡No! ¡No lo sepa! ¡No lo sepa! Y un cruceador va con mi cre. A la morena del río E. Y en la vidilla se espera. Y en la vidilla va con mi cre. Si tú hubieses con mi cre. Si te hubieses con mi cre. Si te hubieses con mi cre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah, la serventa del mestre Andrés! ¡La mateixa! ¡No n'hi ha d'haver de servents! ¡Res de servents! ¡Mori del servent! ¡Mori! ¡Ella no, eh! ¡Ella no! ¡Tots tenemos que ser almas! ¡Tots almas! ¡Tots almas! ¡Tots! ¡Escolta, nano! Si todos somos almas, ¿qué coño empancará en este país? ¿Sabes qué te digo? ¡Visca la república! ¡Ay! ¿Cómo está este hombre? ¡Oh! ¡No nos ponía sin catana! ¡Ay! ¡A vos! ¡Solta la roca alana escruz! ¡Mostras o frenas para fumar! ¡A vos! ¡Ah, que se me deja orar! ¡Escolta, á vos! ¡Escolta la república! ¡No me ha ganado! ¡Ah, los rechazos no morir! ¡Escolta el saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!